¿Todo listo? Muy bien. Vamos a pasar de la carrera para el antiguo, un poco de carrero. Bueno, ¿estamos listos? El mejor de las artes de Vicente. ¡Tres, dos, uno, play! Comercial de Vicente. Speaking of the Movies. Insecretario de Vicente. Coincular de Vicente. Comercial de Vicente. Comercial de Vicente. Comercial de Vicente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!